Música 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 Jamás pobre se va a dar la luz De Cristo nuestro reventor Ni cosa alguna arrebatamos El conceder su viejo amor Ni muchas pruebas, ni odores Ni a la pena hasta su brillo Oh, 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 oh Ni antes del mundo y sus odores Que su salvador me intenta llorar Lloró que por vivir pecado El salvador sí sufrió No, oh, 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 oh Y por mis cúrbos Pásitos Y por mis cúrbos Y por mis cúrbos Y con aquello de salvarnos su propia vida entregó. Nunca podrán, o sí, nunca podrán, separar el amor. Nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán, nunca podrán. Nunca podrán, 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 nunca podr